Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a las Jornadas de FRIDA 2017. Hoy inauguramos cinco días de jornadas con un gran contenido, todo relacionado con la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome y sensibilidad química múltiple. Todo esto será posible gracias a las charlas que nos van a dar los médicos y profesionales, que nos ayudarán a comprender mejor nuestros síntomas y nos contarán las últimas noticias de estas tres patologías. Para inaugurar oficialmente estas jornadas, tenemos el placer de presentar a don Luis Gabilondo Puyol, director general de Salud de Navarra. Buenas tardes a todos y a todas, a Rachaldeón. En primer lugar, permitidme que os traslade el saludo al consejero de Salud, Fernando Domínguez, y que felicite a FRIDA por organizar estas jornadas en varios días y que son tan interesantes. Voy a intentar no extenderme demasiado, cosa que a mí me suele costar. Entonces, quiero deciros que al hablar de una enfermedad como esta, tan compleja y con tantos matices, me parece especialmente relevante hacer primero una reflexión sobre los modelos de atención que prestamos en el sistema sanitario, los valores que consideramos importantes y los cambios culturales que creemos necesario impulsar en el sistema sanitario para dar de verdad una verdadera atención centrada en los pacientes, que son el verdadero objetivo del sistema sanitario. Todos sabemos y decimos siempre lo importante que es prevenir. Hablamos siempre de la salud, de la promoción de la salud, de que es más importante prevenir que curar. Todos decimos o hablamos de que la salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social, pero la realidad es que nuestro sistema sanitario todavía sigue siendo un sistema sanitario muy centrado en la salud física, muy centrado en la asistencia sanitaria, que tiene un enfoque en ese sentido muy biomédico, que se llama, y que de alguna manera necesitamos darle un pequeño impulso para que de verdad sea un sistema de salud integral. Pero además es un sistema que cada vez es más especializado y eso tiene muchas ventajas para algunas enfermedades, sobre todo para salvar vidas, es muy importante, para tratar un infarto complicado, para tratar un cáncer complicado, pero ya para tratar enfermedades complejas, crónicas, que tienen muchos componentes distintos, esa fragmentación, esa especialización, en el que estemos divididos entre tantas y tantas especialidades, en que para atender a una persona tengan que intervenir múltiples centros, servicios, que tengas que ir de aquí para allá o que tengas que ir de unos circuitos a otros, pues eso no es lo mejor. Entonces, y sobre todo, pues técnicamente cada vez somos mejores, yo creo que somos bastante buenos, nunca lo suficiente, pero bastante buenos, pero a veces nos falla un poco el lado humano, o el lado de alguna manera social o la visión o la dimensión humana. Hay que decir que hace muy poco, tan poco como hace seis meses, la Organización Mundial de la Salud celebró una asamblea mundial y nos insistió a todos los estados y a todos los gobiernos de los distintos países en que tenemos que intentar dar modelos de atención más integrados. Integrados, no coordinados. Integrados quiere decir que para el que los recibe, él los perciba como si se los da una única organización. No es que esto es de salud, esto es de atención especializada, no es que esto es del especialista, no es que esto es de política social. Vaya usted al departamento, oiga, pero esto no es el gobierno de Navarra, no son todos la misma empresa. Pues necesitamos un modelo de atención más integrado. No es fácil, una cosa es decirlo y otra es hacerlo, pero está claro que si no se tiene claro que hay que ir hacia ahí, nunca se llega. Entonces, el modelo de atención que nos pide la Organización Mundial de la Salud es un modelo de organización, un modelo de atención más integrado, más holístico. Holístico quiere decir que tenga en cuenta todos los puntos de vista y todas las necesidades de la persona, no solo una visión parcial. Y por eso estamos embarcados desde el Departamento de Salud en esa actuación. Y para eso necesitamos trabajar mucho más de manera coordinada con otros departamentos, con política social, incluso con educación, cuando estamos hablando de menores, etcétera. Y cada vez esto es más así porque cada vez vivimos en un mundo más diverso, las personas tienen valores culturales distintos, la composición de las familias también ha cambiado, las necesidades no son las mismas, incluso hay matices de género o de unos territorios a otros. Y entonces eso significa que tenemos que saber adaptarnos y adaptar nuestro modelo de atención. Y por eso, si queremos de verdad dar un modelo de atención más centrado en la salud que en la enfermedad, porque todos decimos, no, es que la salud es muy importante, pero mezclamos la salud con la enfermedad. La enfermedad y la salud no son lo mismo. La salud es antes que la enfermedad y más importante. Es decir, cuanta más salud hay, menos probabilidad de enfermedad. Y la salud la podemos construir. O sea, haciendo un tipo de determinado de vida, se puede estar más sano que antes. Incluso habiendo estado enfermo, habiendo tenido un infarto, después del infarto se puede estar más sano que antes del infarto. Según el tipo de vida que hagas, el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, lógicamente si tienes la mala suerte de que te dé un infarto terrible, que te deje discapacitado completamente, probablemente no podrás. Pero es que la salud depende de lo que hacemos. No solo depende de la mala suerte, que también, que también. Pero hay una parte importante y se suele decir que algo más del 50% de la probabilidad de tener salud o enfermedad depende de nosotros y del entorno en que vivimos, no solo de nosotros. Si yo nazco en un entorno familiar, con un nivel socioeconómico, cultural, de alimentación, en una casa con calefacción, está claro que la probabilidad de tener más salud será mayor que si nazco en Viafra, en una casa sin agua potable, me explico, pero también depende de nosotros, en parte. No todo depende de nosotros, pero algo depende de nosotros. Entonces, lo primero que tiene que hacer un departamento de salud es promover la salud y prevenir la enfermedad. Y ese es un cambio. Y tener en cuenta que ahora mismo dedicamos mucho menos del 5 o el 10% del presupuesto a prevenir y el 90% a curar. Es como si imaginaros por un momento que estuviéramos en un barranco y se ven, cayera muchísimas coches por el barranco todos los días y hubiera bajo manifestaciones diciendo que pongamos más hospitales. Pues primero que tenemos que poner es una valla. Tenemos que intentar que la gente no se caiga. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Es la primera función y más importante que tenemos. Y por eso estamos empeñados en cosas que no se notan mucho, pero que tienen muchísima importancia, como el envejecimiento activo, el que la gente haga ejercicio, el promover la educación de los padres para que los niños tengan una prevención mejor, promover actividades de alguna forma saludables, una alimentación adecuada, todo eso es lo más importante. Lo otro también es importante, pero eso es lo más importante. Además, también tenemos que modificar el modelo de atención que prestamos, el cómo atendemos a la gente. El modelo de atención que nosotros tenemos es, como he dicho, lo que se llama biomédico. Se centra mucho en la enfermedad física, en lo que se ve, en lo que se toca, ¿de acuerdo? Y es más atención, más médica, más de medicamentos, y es menos rehabilitadora, menos integral, menos social, etcétera. Y tenemos que cambiar un poco el modelo de atención, porque tenemos que pensar y cuestionarnos si más médicos, más medicina, más atención, mejora más la salud o nos hace más dependientes del sistema sanitario. Que cada vez lo somos más. Una pregunta muy importante que suelo decir yo a la gente es decir, ¿las madres de hoy saben más de enfermedad y de salud que las de hace 100 años? Yo diría que sí. ¿Pero se sienten más seguras en la atención a sus hijos? ¿Tienen más confianza en la salud? ¿Se sienten más sanas o se sienten más temerosas, inseguras? Es decir, la seguridad, la confianza, la atención requiere una formación y apoyo. Y eso es responsabilidad del sistema sanitario. Formar, capacitar, apoyar a las personas. Entonces, de alguna manera, la promoción de la salud, la autonomía de la persona, el preocuparnos de la funcionalidad, esta es otra cosa que es muy importante que sepamos. El que una persona sea capaz de desarrollar una vida plena, activa, gratificante, saludable, que se sienta bien y confortable, es más importante que el nombre de la enfermedad que tiene. Es decir, de hecho, incluso en las personas mayores, por ejemplo, el saber si una persona es capaz de llevar una vida autónoma independiente se llama capacidad funcional. Si su capacidad funcional está conservada, a lo mejor tiene enfermedades, pero la probabilidad es que tenga complicaciones es mucho menos que si tiene un problema de capacidad funcional. Tenemos que mejorar nuestra capacidad funcional y eso mejora con el ejercicio, con la vida activa, con los hábitos y tal. Y esto es aplicable a todas las enfermedades. Entonces, la concepción positiva de la salud, positiva, es una cosa que tenemos que impulsar. Pero también tenemos que hacer que nuestros profesionales sean más sensibles a las necesidades que no son puramente físicas de las personas. La atención, por tanto, a las enfermedades crónicas con un enfoque sociosanitario integral y biopsicosocial es un elemento prioritario para nosotros. Hace poco el barómetro sanitario nos ha dicho que Navarra es la comunidad que tiene un modelo de atención que produce más satisfacción a la población. Entonces, uno se puede quedar con eso y decir, ah, qué bien lo hacemos. Entonces, depende de con quién te compares. ¿Me explico? Entonces, ¿lo hacemos como debiéramos? Yo entiendo que no. ¿Lo hacemos mejor que otros? Sí. Pero ¿en qué hacemos? ¿Qué hacemos mejor y qué no hacemos mejor? Pues yo diría que en el tema de la atención a las personas, por ejemplo, hay bastante satisfacción con cómo atienden nuestros profesionales a la gente, porque nuestros profesionales en general son calificados como de muy amables, lo cual no quiere decir siempre que sean muy empáticos. Empáticos quiere decir ponerse en la piel del otro. Entonces, eso significa preocuparse de verdad de lo que le importa, de cómo siente, de cómo vive, de cuánto le afecta a su vida, a la enfermedad, no solo de los análisis y de si tiene 23 miligramos o 40 miligramos de una determinada hormona o de un determinado tal. Entonces, bueno, es muy importante y no es raro que los pacientes afectados por fibromialgia, pues a veces sientan como que no se les hace del todo el caso, porque es una enfermedad que tiene muchos componentes biopsicosociales, no solo físicos, ¿no? Entonces, pero sin embargo esta percepción que muchas veces los profesionales tenemos como de que, bueno, yo ya le atiendo bien y tengo la sensación, ¿no? Si lo hacemos bien, ¿no? Y lo hago bien, ¿no? Sin embargo, cuando nos pasa a nosotros que nos ponemos enfermos y nos ponemos en posición de enfermo, y yo suelo decir siempre, y lo saben porque lo digo en todos los sitios, que cuando nos ponemos la bata verde abierta con la rajita por detrás, esa que da bastante vergüenza a los médicos cuando nos ponemos enfermos, de repente cambia nuestra visión de la realidad. Y eso que parecía que tiene poca importancia empieza a adquirir un poquito de importancia, ¿no? Y entonces empezamos a ver que el cómo se vive la enfermedad, el cómo te sientes cuando te mandan de un sitio a otro, el cómo te sientes. Eso es muy importante para los pacientes. Y nosotros todavía nuestro sistema lo valora poco, ¿no? Por eso desde el Departamento de Salud estamos trabajando en un plan de humanización que vamos a presentar muy próximamente y que afecta a todas las patologías, ¿no? Pero que de alguna manera entendemos que tiene que ser un elemento importante. Y en esa materia, en la atención, en humanización, creemos que Navarra puede llegar a ser excelente. O sea, no lo hacemos mal, pero tenemos bastante camino todavía para llegar a ser excelente, pero lo podemos conseguir, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que de alguna forma las personas que se ven atrapadas un poco por una enfermedad crónica sepan que pueden llevar una vida satisfactoria a pesar de eso, ¿no? Porque el cómo se afronta la enfermedad, y de eso os hablarán hoy, seguro, Ana Fernández, el cómo afronto yo la enfermedad, lo poco que yo puedo hacer es ver cómo afronto yo la enfermedad. El sistema sanitario me tiene que ayudar a eso, formarme, capacitarme y darme la fuerza y la energía necesaria para afrontarlo lo mejor posible. Depende de la gravedad de la enfermedad, lo que podré afrontar será más o podré menos. Pero siempre, con la misma enfermedad, unas personas lo afrontan mejor que otras, siempre que cuenten con la ayuda y la formación adecuada, ¿no? Vosotros conocéis la fibromialgia mucho mejor que yo, sin ninguna duda, porque eso está… Una de las cosas que se aprende cuando se entiende lo que es una enfermedad crónica es que el que tiene una enfermedad crónica va a vivir con ella tantos años que va a acabar siendo un experto en su enfermedad. Nadie sabe más de su enfermedad que el enfermo crónico, nadie. Porque cómo se vive la enfermedad, cómo se percibe, cómo se parece… Por eso es tan importante la ayuda mutua entre los pacientes de lo que hablaré al final, ¿no? Entonces, la realidad es que el síndrome de la fibromialgia es todavía un síndrome no suficientemente bien conocido y bastante complejo, que tiene muchas facetas. Probablemente, una de las razones es porque probablemente no es una única enfermedad. Probablemente hay un conjunto de enfermedades todavía no muy bien definidas que se entremezclan y que hacen que, bueno, los síntomas son parecidos pero no iguales, ¿no? De hecho, ha costado mucho tipificar esta enfermedad. Y todavía es más comprensible que haya costado precisamente porque tenemos un modelo muy biomédico y no es precisamente la analítica lo que diferencia a la fibromialgia, ni las pruebas, ni los rayos, sino cómo se vive la enfermedad, cómo se padece, lo que afecta a la vida, ¿no? Por eso no es raro que esta enfermedad haya sido tan complicada. La realidad, la intendencia actual es que se tiende a incluir a la fibromialgia dentro de los síndromes de sensibilización central y ya hoy, y lo digo hoy porque si me hubierais preguntado hace 10 años o 15 no diría lo mismo, ya nadie discute la importancia y la repercusión negativa en la calidad de vida que tiene esta enfermedad y cuánto afecta, ¿no? Se calcula, como ya nos dirán probablemente con más detalle, que afecta aproximadamente al 3,5% de las mujeres y al 0,5% de los hombres. O sea, es una enfermedad muy predominantemente femenina, ¿no? Entonces, en Navarra hay, en este momento, diagnosticados 3.500 personas, diagnosticadas en historia clínica, pero se estima que pudiera haber tres o cuatro veces más, ¿eh? O sea, se estima, es decir, que hay probablemente un infradiagnóstico oficial, me refiero. En general, el colectivo más mayoritario es el de 45 a 65 años, ¿no? Y, bueno, la realidad es que siempre había habido una exigencia un poco de que se hiciera un protocolo sobre la fibromialgia. El ministerio ya hizo uno, un primer borrador en el año 2011, pero no fue hasta hace dos años cuando se empezó de verdad a trabajar en el protocolo en Navarra, ¿no? Se creó un grupo técnico en el que participasteis incluso miembros de esta asociación y de otra asociación también, ¿no? Con el objetivo de hacer un estudio. Ya sabéis que en agosto del 2016 se aprobó formalmente ese protocolo de atención y que ya se ha empezado a implantar el protocolo dentro de la estrategia de crónicos, ¿no? Es importante señalar que el Servicio de la Obra de Salud ha priorizado la fibromialgia, como una de las patologías crónicas a incluir en la estrategia de crónicos, incluso la ha priorizado más que otras enfermedades tan importantes como la enfermedad renal o la EPOC o el asma, etcétera. La ha incluido con las primeras, con la cardiopatía, con las primeras enfermedades, ¿no? Entonces, eso ya es un signo positivo, ¿no? En este momento, en la actualidad, la estrategia de crónicos se está implantando ya. Para final de este mes estará finalizado el despliegue en el 100% de las zonas de Navarra de la insuficiencia cardíaca, la demencia y la diabetes. Y en dos meses se prevé que la fibromialgia también esté extendida, por lo menos en todos los centros de salud hayan recibido la formación y hayan empezado a aplicar eso. El protocolo lo van a explicar más y, por tanto, no me voy a extender, solo voy a resaltar algunos aspectos importantes, ¿no? Se hace mucha importancia al afrontamiento, a las consecuencias, a la formación y capacitación del paciente. Tiene un enfoque sociosanitario. Los casos severos que aproximadamente vienen a ser, se calcula que son un tercio, una tercera parte de los casos son, vamos a llamarle graves, severos. Graves no en el sentido de riesgo de morir, sino severos, que afectan muy profundamente a la calidad de vida, ¿no? Dos tercios son o leves o moderados. Y en los casos severos requieren un plan de atención integral, completo, con visión social, psicológica y con todos los aspectos, ¿no? Y un plan terapéutico, un modelo de gestión de casos y la importancia que tiene el autocuidado. Y quiero acabar ya un poco diciendo la importancia que le concedemos en este tipo de patologías a la función que desarrolláis las organizaciones de afectados, familiares, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad crónica afecta de una manera importante a la vida y tiene una repercusión muy importante en cómo vivo yo la vida. Y en esto se ha demostrado que muchas veces el apoyo mutuo, el apoyo entre unas personas y otras, la experiencia compartida, lo que se llama la ayuda mutua, tiene muchísima, muchísima utilidad. A veces más, incluso, que el apoyo médico, ¿no? Entonces, esa función, además, solo la pueden hacer las asociaciones, no la puede hacer nadie más, ¿no? También tenéis un papel destacado como colaboradores en la función de formación, en el autocuidado, el trabajo con paciente experto, la escuela de pacientes, que es un ámbito en el que estamos trabajando y que queremos potenciar muchísimo. Es decir, la escuela de pacientes y la escuela de salud es una creación de los últimos dos años y tenemos que ampliarla de manera muy profunda. Es decir, ¿qué necesita una persona para poder cuidar bien de su salud? Necesita formación y apoyo. No solo formación, ni solo apoyo. Formación y apoyo. Apoyo técnico y profesional, pero también apoyo mutuo con organizaciones y asociaciones. Y, lógicamente, esas asociaciones tienen que contar también con el apoyo de la propia Administración, en una doble línea. Por una parte, con subvenciones. En el último año hemos incrementado las subvenciones en un 26% a las asociaciones de afectados, después de años de recorte, hay que decirlo. Pero también porque la Administración tiene la obligación de divulgar la existencia de las asociaciones. Cuando a un paciente se le diagnostica de una enfermedad crónica, es el propio profesional el que le tiene que decir. Y, además de esto, también es recomendable que tenga usted contacto con otras personas que han tenido esto. Y, mire, le doy acceso a esto, o mire en la página web esta, porque esa ayuda mutua es imprescindible. Y, por tanto, deciros que, de alguna manera, vuestra labor es importante, además de la sensibilización social, que también es propia de las organizaciones. Entonces, bueno, simplemente deciros esto, animaros a seguir trabajando por el bien de los pacientes de Navarra, exigirnos todo lo que consideréis oportuno y os prometemos que haremos todo lo posible. No os prometemos que podemos hacer todo lo que queráis, porque no podemos, porque los recursos son limitados, pero de verdad que nos creemos que las asociaciones tienen un papel relevante en el desarrollo y el apoyo a las funciones de autocuidado y autoayuda. Es que ricasco y doy por inaugurado estas jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, presentando a los integrantes de la mesa de trabajo del protocolo de actuación de la fibromialgia. Quisiera presentar, en primer lugar, a don Enrique Sáenz de Murieta, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, facultativo especialista del área de Medicina Física y Rehabilitación. Don Pablo Pascual, médico de atención primaria y director del Centro de Salud de Aztilagaña. Doña Ana Fernández Navascoés, trabaja en el Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial. Doña Carmel Miguel Izbomón, diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra, ejerce como trabajadora social en el Centro de Salud de Villava. Gracias. 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 Gracias.